Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente a los sistemas de salud y de economía, pero el sistema educativo no se queda atrás. Durante el periodo de cuarentena, los avances tecnológicos han tenido un gran protagonismo, tanto en comunicación, ventas y por supuesto educación, lo que nos lleva a las puertas de la Cuarta Revolución Industrial. Y nos obliga a pasar de esto a esto. Hola, espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Giselle Carrillo, del equipo Learning Revolution de la Escuela Salesiana, María Auxiliadora, Soy Apango, El Salvador. Acompáñame en este recorrido por el mundo de lectura mágica. Buen día, soy Daniela Tamayo, líder del equipo. Nuestros objetivos son crear una aplicación en la plataforma App Inventor, desarrollando la imaginación y la creatividad con el uso de la tecnología. Comentar ámbitos de lectura a niños y niñas formando autonomía. Comentar el aprendizaje y la lectura de niños de 4 a 6 años generando interés en un futuro en la comprensión lectora. Hola, soy Juliana Merino y he desarrollado el diseño de Lab, haciendo énfasis en lo mágico que puede llegar a ser aprender a leer, abriendo puertas a mundos inimaginables, misteriosos y fantásticos. Es por eso que pedimos la ayuda de una docente de nuestra institución, Raquel Ramírez. Ella nos aconsejó diseñar una interfaz sencilla, pero que llame la atención de los niños a base de personajes y colores primarios, secundarios y terciarios. Daniela fue la encargada de ilustrar los tres personajes de nuestra aplicación, Atombo, Marlin y Gis, inspirados en dos de nuestras compañeras del grupo, Marlene y Giselle, con atuendos mágicos y divertidos. Escogimos esta temática para inspirar a los niños a expandir su imaginación y seguir leyendo y aprendiendo. Para programar la pantalla de vocales y consonantes, se ocuparon bloques de la sección Control para programar los botones. Por ejemplo, el botón de las vocales está programado para llevarte a la pantalla 6, es decir, el menú de las vocales. El mismo proceso se utilizó para el botón de las consonantes y el botón de las flechas que te traslada al menú de lecciones y prácticas, es decir, la pantalla 4. En esta pantalla podemos presenciar un menú con las opciones que ofrece el nivel de lecciones. Damos clic a vocales. Al ingresar al menú vocales, podrás seleccionar la vocal que desee practicar este día. En esta pantalla aparece Marlene, lista para recibirte en... Para la programación del menú de las vocales, los primeros 5 botones se programaron de igual forma, pero cada uno de ellos puede llevarte a una vocal diferente. Por ejemplo, el botón 1 te traslada a la pantalla 7, donde te encontrarás con la elección de la vocal A, y el botón 2 te llevará a la elección de la vocal E, es decir, a la elección 8. Y en el caso del botón 6, el que contiene la imagen de una flecha, está programado para llevarte al menú de vocales y consonantes, y el botón 7, el que contiene la imagen de una casa, al menú de lecciones y práctica. Tomaremos como referencia la vocal E. En esta se encuentran diferentes palabras que empiezan con la vocal. Al darle clic a una de las imágenes, se escuchará una voz, pronunciando correctamente la palabra, y a su vez mencionará una por una las sílabas que componen la palabra, de tal forma que el niño o niña pueda identificar cada una de las sílabas y su aprendizaje sea efectivo. ¿Cómo se programó ese tipo de pantallas? Cada botón está programado para que emita diferentes audios de su respectiva palabra. Por ejemplo, al presionar el botón 1, se escuchará la voz de mi compañera Giselle Carrillo, pronunciando la vocal E. En el botón 2, se escuchará la palabra elefante, y así sucesivamente. La programación de las prácticas fue desarrollada por mí, agregando los componentes del SwissPitch y VoiceRecognizer. Todo fue elaborado con variables y listas. Estas funciones me permitieron desarrollar las preguntas y las respuestas, cada una en su variable correspondiente. El más difícil fue el memorama, porque tuve que programar los botones uno por uno, agregando variables para imágenes, puntajes y palabras. Nuestro logotipo fue ilustrado en el programa Paint Your Save, siendo la vocal A, saliendo de un sombrero de mago en referencia a nuestro nombre. Escogimos la vocal A al ser la primera letra del abecedario, con un color dorado para mostrarnos un vídeo. El propósito de la app es incentivar a los niños a la lectura y ser autodidactos. También a familiarizarse con la tecnología como uso educativo. Todo esto con personajes agradables, con dinámicas, diversión y enseñándote que la lectura es mágica. Y te expande nuevos horizontes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!